Trabajadores del Servicio de Transporte Público han sido dados de baja por conducir bajo los influjos del alcohol y estar involucrados en delitos como robo, informó el secretario general del Sindicato de Choferes de Automóviles de Alquiler, Sucha, Sergio Cetina Valle. La semana fueron dos, ya llevamos más de nueve elementos que causaron baja en el sindicato, por X motivos también, la misma fiscalía nos notifica que fueron culpables de actos de robo, entonces ahí el sindicato de alguna manera ya toma determinaciones, yo tengo que cuidar a los taxistas, pero hasta cierto grado, ya cuando la autoridad competente manifiesta y señala y culpa, pues ahí nosotros ya quedamos fuera, no podemos estar en contra de la ley. De hecho, algunos de los chafiretes que fueron dados de baja ya habían sido amonestados por su conducta indebida, por lo que no podrán ser empleados en las organizaciones. La semana ya hemos dado dados de baja por cuestiones de reincidencia, se le dio la oportunidad al taxista que vaya a un centro de rehabilitación, vemos que hizo caso omiso, hizo labor social, se le llamó la atención, se le amonestó, se le suspendió unos días de trabajo, pero vemos que volvió a caer por tercera vez consecutiva, entonces lamentablemente Honor y Justicia determinó que ese compañero no puede pertenecer a la organización, la cual me notificaron que fue dado de baja y fue retenida su licencia para que no preste el servicio en un vehículo de servicio público. El delito más recurrente cometido por exmiembros del Sucha es el robo, aunque también se dieron casos de lesiones y narcomenudeo, aunque a baja escala, depuración que continuará para blindar el gremio de la delincuencia.